No tengo yo para irla con mi bici Tengo que estar vinte a tuya, a tuya No quiero que nadie mire para arriba Venga No puede ser manero Si es que... ¿Ha lo grabado otra vez? Ahora va a bajar ahí para abajo Un cuarto de ahí abajo Estoy grabando Pero ya está Ya me paro